No hay que contar las veces que le he hecho Un cariñito amor, si usted lo pide Se le hace de inmediato En la balanza, esto está equilibrado Hay buen peso en este amor No se preocupe, si hacen falta miligramos Deja, 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 deja que el pasado Permanezcan recuerdos hoy No se limite, y dejémoslo a un lado Véngase mi amor, no lo aguante más Si siente dolor o felicidad Mire corazón, esto aquí es todo suyo Dulce es el dolor que transmitirá Rosa, vidazo, es tu ascensoria Mire corazón, esto aquí es todo suyo Música Nos estamos conociendo Es que usted es como una flor Que se alimenta con pasión Y no necesita Véngase mi amor, no lo aguante más Que esta relación da pa' mucho más Véngase mi amor, no lo aguante más Si siente dolor o felicidad Si siente dolor o felicidad Mire corazón, esto aquí es todo suyo Dulce es el dolor que transmitirá Rosa, vidazo, es tu ascensoria Mire corazón, esto aquí es todo suyo Véngase mi amor, no lo aguante más 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 Si siente dolor o felicidad Mire corazón, esto aquí es todo suyo Dulce es el olor, dulce es el olor Tira, goza un brazo, es lo asesorial Mira el corazón, que esto aquí es todo suyo Ay, 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 oh, 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 oh Feel this vague rhythm in your soul Ay, 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 oh, 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 oh No requiere sacrificio, no Ay, 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 oh, 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 oh Feel this vague rhythm in your soul Ay, ay, oh, 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 oh No requiere sacrificio, no, 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 no Vengo del Caribe, esa es la verdad Y la receta de mi canción lleva calor y humedad Somos esta región, desorganización Si me mandas invierno se me nubla la razón No me rechaces, no, muero sin tu amor Ay, 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 oh, yo, yo Feel this regular rhythm in your soul Ay, 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 oh, yo, yo No requiere sacrificio, no Wee-de-de-da-da-da 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 Wee-de-de-da-da Como en toda costa Sube la marea Tranquila mi amor Que eso se surfea Si no se surfea, nuestro amor lo drena Eso no es problema Juntos somos recios, no nos llevan Simple mar de leva Somos esta región, desorganización Si me mandas invierno se me nubla la razón No me rechaces, no, muero sin tu amor Ay, 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 oh, yo, yo Feel this regular rhythm in your soul Ay, 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 oh, yo, yo No requiere sacrificio, no Ay, 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 oh, yo, yo No requiere sacrificio, no Wee-de-da-da-da-da Wee-de-da-da-da Wee-de-da-da-da-da Wee-de-da-da-da-da Venga a ser mi amor Si sientes dolor Mire el corazón Todo suyo Dulce es el dolor Rosa o vidazo Mire el corazón Todo suyo Este mel tradicional ¿Tienes bal Der ¿Ubulta? El